Este es el camello, ya vuelve después de haber subido la montaña. Venga, tú puedes que no se diga en España. Viva los Javieres. Es que no sé si hubo la montañacita, rápido. Viva los Javieres. 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 Gracias. 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 Unos dicen 455, otros hablan de 577, otros hablan de 1080 y otros hablan del siglo XIX. Pero sin duda la base del monasterio siempre es sagrada, siempre hace un monasterio en un sitio por algo religioso. ¿Cuál es lo religioso acá? Aquí es Santa Catalina, una mujer que vivía en el siglo II y se encontraron los restos, reliquias acá. Entonces empezaron a construir todo el monasterio especialmente por ahí. El monasterio es enorme, es uno de los más grandes y más bonitos que hay en Egipto. Uno de los pocos que están llevados y dirigidos por sacerdotes no egipcios. Aquí son ortodoxos y los ortodoxos de aquí, como saben, no tienen nada que ver con los católicos. Este sitio tiene muchas cosas sagradas. En la montaña misma, Moisés, las tablas, donde estaba el buey de oro, la zarza ardiente, el pozo de Moisés y la iglesia. Aquí está tenemos la zarza ardiente, que según el antiguo testamento es donde Moisés vio luz y cuando se acercó se quitó las sandalias y habló con Dios. Mira, abajo en el cuadro, se están quitando las sandalias. Esta zarza ardiente intentaron muchas veces cultivarla fuera y según ellos no se cultiva fuera de este sitio. Antiguamente hablaban muchos textos que de noche se iluminan. Por eso la llaman la flama. La salza ardiente, la salza ardiente. La salza ardiente, la salza ardiente. Cuando viene un mensaje divino a Egipto, cuando viene una religión a Egipto, Egipto ya había tenido el culto fixo antiguo. Todo lo que viene después es fácil de entender y sentir. Y claro que se repite la historia, porque estamos hablando aquí de que Moisés recibe la palabra de Dios y cuando era niño le echan al nilo. Entonces porque ahí está matando a un niño. Y después Moisés se salva, ya salva a su pueblo. Es como el salvador. Una historia que se encuentra con Moisés, con Jesús y antes se había encontrado con Oros, como hemos hablado. Entonces como que el destino de este país es que siempre recibe el salvador y lo protege. Y siempre el nilo es el sitio donde crece. Aquí está el pozo donde está sacando fotos Francis. Donde supuestamente por la historia, Moisés ha ido a las chicas. Una de ellas va a ser su mujer para que pongan agua al ganado. Las dos chicas de Moisés. Moisés cuando era niño. Su madre le echa muy triste al nilo y mira al loto, el símbolo del amor. Seguramente el artista que hizo eso, lo hizo sin querer porque para él el loto es artístico. Pero la verdad, que de verdad el loto representa amor y cariño. Y después donde la salsa ambiente se está quitando las sandalias. Estaba de pastores de golpe. Le llaman para venir. Entonces él hizo un caso a este salario. Muchos de nosotros no hacemos caso a este. Estamos cuando toca dentro de nosotros. Y luego, siguiendo, abriendo la tierra para que hayan pozos de agua. Después lo que le apunté allí. El buey de oro. Perseguir a Moisés, salir. El buey de oro cuando llega aquí. Porque supuestamente por su nilo. El buey de oro. Y después ya esta historia. Se acaba la historia de Moisés. Y ya no se habla mal. Si ya empiezan a hablar de que los hebreos no le hicieron caso. Después etc. etc. Lo que está en el Antiguo Testamento. No les voy a hablar. Por eso les voy a preguntar. Es lo que hemosio del fijo de Moisés. Para que puedan dar agua al ganado. Y ya se está preguntando. Es un pico de la imagen. que nos vienen a hacer una imagen. Entonces, se quiera que es para que puedan dar agua al ganado. Un pico de la gana. Se quiera que la sangre de oro. Se quiera que la sangre de oro. Se quiera que la sangre de oro. Para que la sangre de oro. Amén. 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 Amén.